Y a esa que veíamos ahí, que disfrutábamos de su performance, ella es Sabrina Esteban, cantante y bueno ahí estabas cantando jazz, pero te encanta cantar de todo, ¿verdad que sí? Bienvenida. Hola, gracias, al fin vine, estoy muy contenta de compartir entre ellas, así es, me encanta la música, últimamente estoy haciendo el género de jazz, pero música en sentido general. ¿Estás cantando desde qué edad? Yo empecé música a los 7 años y canto como desde los 12 y oficialmente, porque siento que me pagaron ese día y ya yo soy una profesional, desde los 14. Qué bien, o sea que tú has estado cantando desde los 14 años, ¿qué es lo que más te ha gustado cantar? Porque también eres cantante lírica. Yo me formé como cantante lírico en el Conservatorio Nacional de Música con la profesora Marianela Sánchez, hace mucho, y me formó técnicamente. A partir de ahí hice carrera paralela en un grupo de rock que se llamaba Crónicas del Echo, que me llevó a ser número uno en Radio Local y todo eso, luego he cantado música temática en hoteles, canté música disco de los años 70, 80, he cantado bachata, he cantado merengue, así que definitivamente y por eso entenderás mi gusto por la música en sentido general y mi respeto. Tú sabes, Sabrina, que posiblemente algunas personas que estén viendo esta entrevista estarán preguntándose cómo puede una cantante que se formó, digamos, en la música clásica, en lo lírico y todo lo demás, hacer ese cross over, cómo es de fácil, digamos, para unas cuerdas vocales entrenadas con estas rigurosidades que amerita el campo de lo lírico, pues decidirse por lo popular o digamos más popular, más suave, más... Es un tema espiritual, digamos, yo me conecto más fácil a la música popular que a la música clásica, aunque me gusta y la disfruto y a partir de ahí como que ha fluido la voz y tengo la bendición de que al haber adquirido la técnica, que la técnica entonces me permite cantar correctamente, tener mi órgano fonador correcto, respirar cuando debo respirar, no cansarme tanto y poder interpretar pasajes un poco más difíciles que es lo común y por eso entonces el scat, que es en el jazz, algo que se usa mucho que es cantar como un instrumento sin palabras, entonces, exacto, ese tipo de pasajes que pueden ser un poco complejos, hacerlos un poco más fácil gracias a la formación lírica y por eso la gente que estudie, que se forme, porque vale la pena. ¿Y cómo llegas al jazz? Eso ha estado en mi... yo vengo de Santiago, de una familia de músicos, de un bar bohemio que teníamos en Santiago que se llamaba Talanca y ahí se escuchaba mucho jazz, eso se extrapó a mi casa y de ahí a mi vida y así que desde niña he tenido el jazz como en el ambiente, así que no fue un crossover per se, sino que fue llegar como a mi zona de confort. Qué bien, ¿y cómo te has sentido a raíz de tu participación? Ya has participado dos veces en las noches de jazz en las escalinatas de la zona y son noches que a todos en general nos encantan, donde podemos disfrutar no solamente del jazz, sino de intérpretes que como tú viven con pasión el jazz. ¿Cómo te has sentido? Mira, ese evento es una bendición. Muy organizado, permite a públicos de todos los espacios sociales converger en ese entorno tan chulo de las escalinatas. Son casi dos mil personas y normalmente dentro del entorno del jazz no estamos expuestos, digamos, a tanto público. Entonces es el doble el gusto de conectar con esa gente. Yo más que lo pongo a aplaudir, lo pongo a cantar y me encanta y me la disfruto. Ha sido una experiencia gratísima y un honor cada vez que nos invitan a participar. Qué bien. ¿Te ves en el futuro cantando jazz solamente o piensas seguir... Me veo cantando. Escudriñando. Sí, cantando de todo. Me veo cantando porque incluso pronto estaré promocionando una canción que es una bachata con elementos del jazz. Tiene contrabajo, tiene un clarinete, o sea, tiene unos toques distintos. Ahí me ven como Billie Holiday en esa foto que ven ahí. Eso es uno de mis primeros shows, que fue las divas del jazz. O sea, he pasado por diferentes espacios de mi vida y en lo que sí me veo es cantando. ¿Cómo tú ves, Sabrina, el jazz en la actualidad en nuestro país? Porque, como decía Denise, es posible que no nos veamos como que tan, digamos, inclinados al jazz. Aunque, obviamente, la gente que estamos, que nos gusta la música, siempre lo vivimos buscando y escudriñando. Pero, ¿cómo tú ves ese movimiento y esa cercanía del público, digamos, general a lo que es el jazz? Mira, se ha dado una situación muy interesante. Gracias a los espacios de jazz. Jazz en Dominicana, que es el espacio de Fernando, tiene 10 años ya. Pero, antes de eso, Federico Aswood hacía su trabajo y se notan los frutos. Ya a los espacios de jazz no solamente va la gente mayor. Van jóvenes y se están formando jóvenes. Se acaba de abrir la Escuela de Música de la UFU, que basa toda su formación, digamos, que en ese espacio de música de jazz, el conservatorio, con sus intercambios con Berkeley. O sea, está formando jóvenes en las técnicas del instrumento del jazz, en esa sonoridad. Y sé que falta mucho por hacer, pero vamos dando pasos firmes. Me encanta. Tú tienes prontamente un concierto. Cuéntanos un poquito de qué se trata. Mire, como yo me formé en el canto lírico, imagínense siempre como que hay los espacios, los teatros y todo. Y aquí hay un espacio en la zona colonial que es mágico. Es la capilla de los remedios. Y esa capilla, desde que fui a la primera presentación allí, quedé maravillada de lo que se puede hacer en un espacio coqueto, con aire, 200 butacas. Y me permitieron cantar allí mi música con mi estilo. Voy a cantar un repertorio de música latinoamericana y lo mejor del jazz en el 26 de mayo. Es el concierto. Es un concierto benéfico en pro de la Fundación Pro Dignidad y Desarrollo. Y de verdad que me encantaría que todos puedan asistir. 8.30 de la noche, viernes 26 de mayo, próximo a las madres, así que se las llevan a todos. Pero hay que volver a las boletas. ¿Cómo podemos? Bueno, pueden contactar el 809-708-1708, que pueden conseguir las boletas por esa vía, o están de ventas MC Logistics, que está en Arroyoondo. Ok, MC Logistics. Ahí pueden encontrar las boletas para ir a tu concierto. Este es el día 26 de mayo. Y es bueno para que las personas sigan conociendo sobre ti, sobre tu música. ¿Qué ves? ¿Cuáles son tus páginas? ¿Cuáles son tus redes sociales? Arroba Sabrina Estepan. Estepan se escribe Estepan, empezando con E, como yo siempre lo digo, que es como un pan. Arroba Sabrina Estepan me pueden conseguir en YouTube, en Instagram, Facebook y en Twitter. Muy bien. Sabrina, gracias por estar con nosotros acá. Para nosotros es un placer y esperamos seguir disfrutando, no solamente en las noches de jazz en la zona, sino también en los conciertos que des y seguirte por ahí. Y de su buena vibra también. Claro que felicidades. Muchísimas gracias. Gracias, de verdad. Ha sido un honor, un beso grande a todos los que nos están viendo y seguimos en contacto. Muy bien. Nosotros ahora nos vamos a una pausa, pero regresamos con más de Entre Ellas.